Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, nosotras somos las coordinadoras del curso de cuidadores domiciliarios. Después de cuatro meses, este curso está finalizando. Lo que queríamos era invitar a la población que nos acompañe y que acompañe a cada uno de los egresados el jueves a las 3 de la tarde en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. Ahí va a ser el acto de aduación y queríamos contar con su presencia, ya que va a ser muy importante para todos. En este transcurso, en los cuatro meses, hemos aprendido muchas cosas y queremos invitarlos a hacer una invitación extensiva para toda la comunidad, ya que el ser cuidador domiciliario nos implica a todos, no solamente a los adultos mayores. Estamos abiertos, entonces nos hacemos extendidos a las familias de nuestros egresados y a todo aquel que quiera participar. El curso contó dos modalidades. Por una, ha estado la parte pedagógica y por otra, la parte de prácticas institucionales, domiciliarias y grupales. La parte pedagógica estaba dada por una especialidad. Cada especialista era de la ciudad de Maipú. Entre ellos había fonodiólogo, terapista ocupacional, médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, entre otros. Estas diferentes profesiones los acercaba cada uno de los alumnos en las diferentes temáticas, abordando al adulto mayor de forma integral. Estaba evaluado por la señorita, la coordinadora pedagógica Brenda Ruiz. Y por otro lado, constó, como ya les dije, de prácticas domiciliarias e institucionales. Cris, ¿no querés contar las instituciones? Las prácticas institucionales, bueno, contó con diferentes temáticas de inserción, paulatinas, que bueno, hemos hecho una mirada general en lo que consiste realmente lo que es un cuidador domiciliario, una definición, su rol, sus funciones, y una pequeña inserción dentro de lo que es el trabajo del campo de la práctica. Dividido en tres bloques, la práctica comunitaria, la práctica institucional e inserción en domicilio. También queremos agregar que el grupo de egresados colmó nuestras expectativas y son profesionales que van a estar trabajando próximamente en nuestra localidad. Bueno, en el acto que se llevará a cabo el jueves, entregaremos certificados a los egresados, y también realizaremos una muestra de todo lo que hemos trabajado en estos meses, y bueno, para finalizar un brindis entre todos. Así que bueno, reiteramos la invitación y los esperamos después. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Y bueno, se vio la necesidad de comprar dos camiones, obviamente para hacer todo lo que es el movimiento de suelo y todo lo que se viene haciendo hasta ahora, modernizando todo lo que es la flota para mejor manejo de todos los empleados, obviamente para que no tengan tantas problemáticas. Y la ambulancia, esta es la ambulancia que UBASA nos está entregando en forma de pago por el caro que ellos pagan por la atención de la ruta. Esto obviamente para reforzar todo lo que es la atención en la comunidad y en la ruta. Siguen las obras en el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne. Se está llevando a cabo la colocación de griferías nuevas y se están realizando trabajos de plomería en todos los consultorios, entre los cuales se recicla a nuevo el baño de rayos y la cocina del laboratorio. También se lleva adelante trabajos de parquización y espacios verdes en los patios internos y externos del nosocomio. Esto se sumó a la inauguración de las salas de estar y esparcimiento de los profesionales. Estamos esperando muy contentos el comienzo de Nido. Estamos esperando con mucha ansiedad los vecinos al nido que se está realizando. Estamos deseando que se abra el nido para que puedan los adolescentes y los chicos poder tener un lugar, un espacio para poder desarrollarse. Lo veo que es como una contención familiar. Esto es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras desde el centro. Así que bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto obviamente le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que realmente es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Nos encontramos aquí en el Nido, este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Gracias a lo que fue el Plan Nacional de Hábitat, ya es un hecho en Maipú. Y bueno, contento de la obra, contento de estas posibilidades que se brindan para nuestro pueblo. Bueno, que realmente son más que positivas. Estamos en cierta forma en la parte final. Ya terminando con los detalles. Realmente agradecer a todo el equipo municipal. Realmente los empleados que están haciendo que esto quede de la mejor manera. Mira, por ahí un poquito mejor les puede explicar la arquitecta de qué se trata de este proyecto, de todo el trabajo que se viene realizando. Bueno, mi nombre es María Cecilia Bailac, soy arquitecta en la municipalidad. Y bueno, venimos muy bien con el avance de obra. El jueves se va a inaugurar este gran edificio que la verdad que lo va a poder disfrutar todo el pueblo. Hay todo tipo de talleres que justamente con Cultura venimos trabajando eso. Y bueno, viene muy bien la obra y llegamos para el jueves. Bueno, desde Cultura vamos a utilizar el nido en estas cinco salas que por suerte tenemos. Una sala más que importante que es el Zoom, donde se van a dictar todos los talleres de lo que es danza. Danza que por suerte aquí en la comunidad tenemos, como folclore, como árabe, como tango. Y distintos tipos de danza donde la gente disfruta. Actualmente en algunos barrios, en el centro cultural, por ahí sin un espacio fijo. Y en este caso se va a poder desarrollar todo de la mejor manera y con todo el equipamiento aquí dentro del nido. Contando con un salón también, donde bueno, vamos a comenzar a dictar el taller de costura que ya está en funcionamiento desde hace unos meses, que se realiza en el Barriñón. Tenemos esta sala en la cual estamos situados, que es una hermosa sala que va a ser de ensayo, de estudio. Una sala de música totalmente equipada. Se ha hecho una gran inversión, una compra que la gente realmente va a tener que cuidar, que hacerse dueño de todas estas cosas, porque son para la gente del barrio. Contamos con una cocina amplia, ustedes después la van a poder ver, donde vamos a tener la posibilidad de dictar distintos talleres. Vamos a tener la posibilidad de que se dicten cursos de manipulación de alimento. Y bueno, un poco eso, que la gente se haga dueña de este edificio, porque bueno, es para eso. Es para la gente del barrio y para que todos podamos disfrutar de este nido, ¿no? Desde lo constructivo, lo que te puedo decir es que cada taller se pensó justamente para responder esa solicitación. Tenemos, por ejemplo, este que es el taller de música, que tiene paneles acústicos. También todo lo que es los muros, están justamente aislados. También el techo tiene aislación. Lo que es la carpintería tiene doble vidriado, con cámara de aire. Y después lo que es taller de danza, por ejemplo, tiene piso flotante, para que se puedan dictar mejor todo lo que son las clases de danza, de folclore. Y bueno, cada taller justamente fue pensado de esta manera, respondiendo a cada una de las necesidades. Bueno, invitar a todos los vecinos que nos quieran acompañar, la gente de la comunidad. Como dijimos, este edificio está pensado para toda la gente de Maipú y de la zona. Que se hagan dueños y nos acompañen también en lo que es la inauguración, que va a ser este jueves a partir de las 11 de la mañana, donde vamos a tener la visita de los directivos de Nación, de Hábitat, que nos van a estar acompañando en esta inauguración tan importante. Y bueno, simplemente agradecer las gestiones de nuestro intendente, Matías Rapalini, que fue quien trajo este proyecto tan ambicioso para Maipú, porque bueno, no solamente es el nido, sino que a través de este plan de Hábitat han venido cordones cunetas, han venido asfalto, iluminaria y tantas otras cosas. Nosotros por ahí desde Cultura valoramos este nido, porque bueno, nos sirve muchísimo para nuestros talleres y para desarrollar la actividad. Pero como ciudadano y como habitante de Maipú, festejamos este proyecto que trajo Matías hace un tiempo. Estamos acá recorriendo el edificio del nido, pronto a inaugurar este día jueves. El nido es un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades, abierto a toda la población, no solo del barrio Unión, sino a toda la población de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Se van a dictar distintos talleres, ya sea taller de costura, taller de mantenimiento de hogares, taller de cocina, taller de artes plásticas y demás. Así que bueno, este jueves a las 11 de la mañana esperamos a todos. Si bien es un trabajo arduo que venimos haciendo no solo durante este año, sino también el año pasado, bueno, ya estamos concretando la fecha de inauguración. La verdad que estamos muy felices por lo que hemos podido lograr como equipo desde el municipio. Este día jueves, como recién mencioné, en el acto inaugural, nos va a estar acompañando el Intendente Municipal con todo su grupo, con todo su gabinete, nos va a estar visitando también referentes de Nación, la subsecretaria de Hábitat y Vivienda, instituciones locales, integrantes de los distintos talleres que estamos realizando, y aprovechamos la ocasión para invitar a toda la población que nos acompañen, que es un espacio pensado para ellos y para que ellos los puedan disfrutar y desarrollar las actividades y talleres de su interés. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.